No te olvides, no te olvides de mi corazón Sabes que me tienes en tus manos Para tu misterio dime cuál es tu intención Que tu caso a mí me tiene amarado De la perilla yo sin salir Estoy atrapando tus caricias Notizando como una persona Pero siempre tienes amarado Tu sensación de la visión Su beso medio rojo Se encuentro en ti auto para mi corazón Sabes que me tienes en tus manos Para tu misterio dime cuál es tu intención Que tu caso a mí me tiene amarado De la perilla yo sin salir Estoy atrapando tus caricias Notizando como una persona Que tu risa me desatrampando Y no te olvides de mi corazón ¡Todo a mi corazón! ¡Todo a mi corazón! ¡Todo a mi corazón! ¡Todo a mi corazón! ¡Gracias!